El objetivo está cumplido. Uruguay está en el Mundial de Brasil. El estadio Centenario estaba repleto de hinchas que agotaron las localidades, ni bien se pusieron a la venda. El equipo de Oscar Washington Tavares llegaba tranquilo porque había goleado 5 a 0 en la ida y con esa renta encaró la vuelta ante Jordania. Yonix Eriksson de Suecia dio la orden para el comienzo del último partido de las eliminatorias mundialistas. Y Uruguay fue por la primera en el partido. Disparo de Nicolás Lodeiro, el remate de pierna izquierda del Sanducero y la pelota se fue contra el caño izquierdo de Jad Narri. Espacio y en profundidad para la corrida de Edinson Cavani, el delantero del Paris Saint Germain, que luego se queda sin ángel. Y la volea del número 21 uruguayo se fue desviada. Era el segundo aviso de Uruguay que iba por abrir el marcador. Cristian Rodríguez y una muy buena asociación de toques en la tercera de Uruguay en el partido. Centro que vino y cabezazo otra vez de Edinson Cavani, el matador francés que se hacía presente sobre el área jordana. Y el cabezazo se va alto por encima del arco de la tribuna colombes. Otra jugada para Uruguay que pudo ser, pero que no pudo terminar en gol. Cavani pivotea bien, llega Lugan y Godín. Y luego prácticamente que se choca con la pelota al número 3 y da en el palo una jugada en la que perfectamente Uruguay pudo anotar el 1-0. Vean como Cavani se saca la marca, llegan Lugan y Godín y después el horizontal le niega la chance al jugador uruguayo, al zaguero del Atlético Madrid. Lo metemos ya en el segundo tiempo, este desborde de Cristian Rodríguez, la pelota rebota en la mano de Nassar, el árbitro Eriksson de Suecia entendió que no era penal. Algo que reclamó Uruguay. Ahí está la reiteración, el desborde del hombre del Atlético de Madrid y ese es el del jugador uruguayo que no se concreta en penal. Uruguay seguía dominando el partido, tiraba este centro al área la aparición de Diego Uruguay. Y el hombre que juega en el fútbol inglés, con otro cabezazo, hacía que las gargantas uruguayas quedaran sin grito. Buen enfrentado se metió al número 2, Uruguay no podía vulnerar la base a Jordana y aquí otra vez, otro intento de Edinson Cavani y el arquero Shatnaui se quedó con la pelota. Y así llegamos al final del partido, Uruguay y Jordania empataron 0-0, la selección uruguaya se clasificó y disputará su duodécima Copa del Mundo y luego de 40 años será cabeza de serie. Integrará el bolillero 1 junto a Brasil, Alemania, España, Argentina, Colombia, Bélgica y Suiza. Y además los charrugas, después de 24 años, lograron clasificar a dos mundiales consecutivos. La última vez había sido para los torneos de México 86 e Italia 1990. Ahora a esperar los rivales que saldrán del sorteo del próximo 6 de diciembre. Uruguay es mundialista. Y allá vamos. Tanske, para proteger tus maderas al exterior. Tanske, Tanske, de Petrilac.